Acá estamos. Impresiona ver este video, ¿no? Sí. ¿Qué está sucediendo? Una imagen compleja porque tiene que ver con un niño que lleva un arma a la escuela. Esto sucedió en la escuela 55 de La Plata con un desenlace bastante complejo y una situación familiar también bastante tensa, ¿no? Sí, a ver, es increíble el discurso de un nene de 11 años que más allá de que el arma sea de aire comprimido, porque algunos están relativizando el hecho porque el arma es de aire comprimido. Es un nene de 11 años que muestra la violencia en la que se mueve buena parte de la sociedad, que no solo lleva el arma al colegio, sino que le pega un culatazo a la maestra como un desafío adelante de todos los otros compañeros. Porque siempre hablamos, ¿o no, Pablo?, de cómo se perdió el respeto en la Argentina hacia las distintas autoridades. Pero acá no solo se pierde el respeto, sino que casi te diría que es empujado el nene a hacer ese desafío. Lo impactante es escucharlo, ¿no?, y ver el video. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. A verlo. A verlo. Esa es la maestra, ¿no? Esa es la maestra, ¿eh? Me amenazó Bueno, este es un videíto casero Es un arma de aire comprimido Perdóname, no quiero naturalizar esto Tiene 11 años Y lo peor es que cumple lo que promete en el video Lo logra cumplir Va al colegio y golpea a una docente Sí, además dice, te aplico mafia Digo, es el código Que usa un nene de 11 años Que está escolarizado, además Es, te aplico mafia Que es el código tumbero Que se utiliza habitualmente ¿Este video lo comparte dónde? Este video se lo comparte A sus compañeritos del colegio Después aplica, como bien marcaba Pablo Lo lleva a la escuela Lo lleva a la escuela Le pega el culatazo a la maestra Cumple con lo que promete Y lo festeja Obvio, Gustavo, que uno cuando ahora lo ve Decimos, es de balines, no sé qué historia En el momento vos cuando lo ves Si la maestra llega con esto No sabe si es verdadera, si no es verdadera Si tiene balas, si no está cargado Porque fue directamente a atacar a la maestra Y después está el tema ¿Qué haces con ese nene? Porque muchos padres de otros compañeritos Lo primero que le pedían a la institución Era que lo echen Que lo saquen Que lo saquen del colegio Y parece una decisión extrema ¿Resuelve? ¿Sacarlo? ¿Cómo se reinserta? Yo no quiero ser hipócrita Si mi hijo estuviera en ese mismo grado ¿Qué haces? Yo tendría la respuesta que te voy a dar Ahora que es No se lo echa No se lo echa Lo mantenés en el mismo grado Le ponés asistente social Le tratá de resocializarlo Eso es mi respuesta Ahora, si yo fuera padre De uno de los chicos Que según lo que cuentan los padres No es la primera vez que el nene Lleva un arma y la muestra en el colegio Y que ellos dicen Bueno, será el aire comprimido Pero si se acciona un arma de aire comprimido A dos Si yo ahora, en este momento Mire Saco un arma de aire comprimido Y le tiro a Paulo Lo más probable es que él tenga lesiones gravísimas Es que no Me parece que el debate no es Si es real o si es de aire comprimido La responsabilidad de la familia De tener armas Del colegio ¿Qué dice la familia? A ver, la tenencia de armas en la casa Esto dispara mucho tema Que hay un matrimonio disuelto Entonces como que el nene Está un poco en cada lado Y no está muy claro De a quién pertenece el arma Empezaron como un debate interno Vamos a la mesa, venga Vamos a asomarnos Porque me parece que abre A varias aristas Yo creo que un chico de 11 años Que va con un arma al colegio Es porque para mí ese chico Sufre violencia en la casa ¿En la casa? Y sí O sea, creo que si vos educas con amor ¿En qué momento tu hijo de 11 años Se le ocurre ir a amenazar Y golpear a una profesora con un arma? ¿Cómo consiguió ese arma? Empezamos por el arma auténtica Y pertenece al tío No, esto pertenece Claro, forma parte de la familia También digamos que hay chicos y padres Que van a las escuelas A amenazar maestros Porque las notas no son las que les gustan ¿Ese es el caso? No, este es el caso no ¿Cómo actuaron sus padres? Pero sabés que en Córdoba Hay una escuela Donde ante tantos hechos de violencia Dispusieron que los chicos En vez de llevar mochila o valija Vayan con bolsas transparentes Donde cuando entran Puedan los porteros ver lo que tienen adentro Se naturalizó la violencia Hay armas en muchas casas Verdaderas o no verdaderas En la Argentina Bueno, Gustavo debe tener el número Hay un número de ilegalidad de armas Pero por todos lados Entonces un chico agarra y va a la escuela Con un revólver Como si fuera nada La violencia en los videojuegos Digo, tienen algo que ver Tienen 11 años Las redes sociales Claro Yo me pregunto también Porque cuando uno habla con los docentes De escuelas que por ahí son De zonas más vulnerables O de niños Que vienen con familias Quizás a muchos chicos En estado de abandono Porque a lo mejor Estos niños también están En la casa durante muchas horas del día Completamente solos Y es difícil Porque lo que debería pasar Esto que hablaban ustedes No es el castigo a este nene Es el acompañamiento a la familia Si se identifica que la familia No tiene los medios Acaba de salir el comunicado del colegio El colegio dice Bueno, es un comunicado muy largo Obviamente reconocen toda la situación Y dice En el día de hoy se encuentra La inspectora Jefe regional Y todo el equipo de psicología Para desarrollar un abordaje integral De la situación de conflicto Lo que yo me pregunto es Ya pasaba Claro, es eso El colegio no lo vio antes Claro que sí No lo vio antes Probablemente no lo vio antes Sí, sí que lo vio Pero Pame, eso A ver, un chico No, no, no Digo, probablemente no lo vio Pero le damos una responsabilidad Al colegio que tiene que nacer en la casa Sí Claro No, la educación tiene que nacer en la casa Es un... Pero cuando vos sabés Que viene de una casa disfuncional Es un chico que Una alerta a los padres Ya había tenido episodios de violencia Con compañeros ¿Dónde está el colegio interviniendo? Hoy son muy finos El director del hospital Fernández Nos comentó en una nota Que llaman los fines de semana A padres y a padres Para decirles que sus chicos Están con comas alcohólicos en el hospital Y los padres lo niegan Exacto Entonces muchas veces Las autoridades de la escuela No es como en nuestros tiempos Llaman y dicen Mire que su hijo Tiene un problema de conducta Mire que su hijo Vino con un revólver Y las familias lo toman a mal Lo que pasa es que ¿Cómo se reinserta esta situación? Digo menor Digo tiene 11 años Toda una vida por delante Pero hoy Si lo sacamos De su grupo de pertenencia Va a ser peor Con límites Igual de... Con límites de quién? Y porque por ejemplo Recién hablaban De que no había que sacarlo del colegio No, pero algún tipo de límite Le tenés que marcar Porque si no lo naturalizan Es normal Pero no hay límite Es la educación con amor Digo Y que sea interdisciplinario El colegio La familia Los amigos Hablar del tema No es decir Bueno no vamos a... Acá no pasó nada Esto está mal Pero se fueron perdiendo los valores Pamela Hay un... Perdón Y el diálogo Hay una cosa Esta escalada de violencia No es de ahora Viene desde el vamos Desde que sacaron autoridad A las autoridades del colegio No hay ninguna sanción disciplinaria Para las macanas Que se mandan los chicos Y esto fue escalando Está complicado Con el sistema familiar Que tampoco mira Y entonces el colegio También está atado De pies y manos Por eso siempre Que ocurren estos hechos Se llama a la inspectora Que supuestamente Va a acomodar todo Y vos decís ¿Cómo? Que es la que está hoy En el colegio ¿Cómo no lo acomodaron antes? No pueden Están muy limitados No se puede tocar un chico No se puede darle Una sanción disciplinaria No se pueden poner Amonestación Pero ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? El disciplinario está claro Que no funcionó Nos enteramos Porque los padres denunciaron Si no Por las redes Pero pará Porque todo lo se publica Pero hay un punto Hay un punto Porque el chico dijo Que quiso hacer una broma Ponele que el video Él haga un video Que es muy violento Pero que no la lleve a la práctica Pero le pega un culatazo a la maestra Vamos a ver el video nuevamente Porque llama la atención Venga Los términos Con los que se maneja A ver, escuchemos Mira, Goti ¿Se aplicó mafia, guacho? ¿Esto es en serio? Mira Esto es nueve juguetes Esto es gigante Esto es nueve juguetes ¿Esto es en serio, compa? ¿Sabes cómo llego a la escuela, gato? ¿Le aplico a todos mafias? Yo, compa Yo soy re mafia, compa Una, 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 dos Con una matita y otra Yo sí te aplico a mafias, ¿no? Yo sí te aplico a mafias Ahí está ahí como la llevo a la escuela Y le metí un tiro a la propia Acá Acá se lo he Ahí a la propia Escuchá Esto es duro en serio Para que no me haga la pared Escuchá En serio, compa Así que No, ¿qué? Porque yo voy a tu casa Y te le tiro un tiro Ya Acá Me la llevo Ahora no, me voy a ir a la escuela Tranqui Esperen el transporte Go Ir a la goti No, no, me voy a ir a la pública Gracias.